Hola furgozoltiñas, ¿qué tal? Esto es un vídeo un poco improvisado, estamos aquí cerca de nuestra casa paseando los perretes que están por aquí atrás Ahí está Bueno, eh... os queríamos contar Queríamos contaros las novedades que se van a venir en el canal y bueno, un poco cómo está la situación Hemos... Vanessa y yo hoy hemos quitado el mueble de la Berlingo y hemos quitado también el cofre hemos dejado solamente el toldo pero hemos quitado toda la camperización al completo bueno, dejando la batería nueva que colocamos y la parte de la electricidad pero lo que es la parte del mueble el cofre y todo eso los depósitos de agua hemos quitado todo Quiere decir esto que vamos a dejar de viajar o que se termina a furgo celta No, pero visto cómo está la situación y que ahora viene el invierno pues queda solamente medio mes de noviembre queda diciembre y luego, bueno, el nuevo año está aún por verse pero tal y como está la situación para poder viajar no tenemos ahora planeado hacer ningún viaje ahora así que sea próximo en invierno entonces la verdad que ya estoy también un poco cansado de ir siempre con la furgoneta con el mueble cargado y lleno de peso y no tener maletero para poder llevar ahora, por ejemplo, a los perretes o ir a hacer la compra y llevar cosas pues entonces, bueno, hemos decidido que vamos a quitar quitar todo es lo bueno de estas furgonetas porque al final el día que queramos volver a ir de viaje pues metemos el mueble, los colchones y el cofre arriba en el techo y ya estaría Mirad Mirad qué pasada va a anochecer se va a la puesta sola a poner pero mirad esto no es Noruega aquí es donde vivimos nosotros en Galicia este es el final de la ría de Vigo ahí está el puente de Rande que le llaman y aquí esto es el final es una ensenada es como un lago pero es un lago abierto al mar abierto que ahí entra el agua del mar entonces hay como este lago enorme esta es la ensenada de San Simón y este aquí es nuestro pueblo Redondela la casa de la madre Vanesa está por aquí y mi casa y la de Vanes está más hacia aquí Ah, y la berlengo está aquí ¿Veis la berlengo ahí? Mirad ya le hemos quitado el zoom ya le hemos quitado el cofre ahí está la berlengo bueno pues ¿qué más? eso es lo que os digo no sabemos aún cuándo vamos a hacer el próximo viaje esperemos que sea pronto yo de cara al año que viene también está un poco en el aire en el limbo si voy a tener trabajo o no si me van a renovar en la empresa entonces bueno en principio puede que tenga vacaciones en enero pero aún está en el aire no sabemos aún si vamos a tener trabajo los dos para el año que viene entonces bueno ahora vamos a hacer un poco de parón y estará unos meses en casa sin viajar por la situación del COVID y también vamos a tratar de ahorrar un poquito de dinero y es que hemos pensado que vamos a intentar ahorrar un poco más de dinero y en vez de gastar más más dinero en la furgoneta y en viajar pues vamos a ver si ahorramos un poquito y compramos una furgoneta grande sé que muchos igual ya os sentís decepcionados pero bueno no es seguro pero al final es lógico que al final hay que avanzar y y que siempre quieres algo más y al final y al final os digo mucho al final pero vamos al final creo que como todos y ahora con el con Antón el nuevo perrete este grande pues la Berlingo ya se nos queda pequeña y cada vez ya estamos más cansados de de tener que montar y desmontar sobre todo en invierno que tienes que hacer mucha vida afuera y cuando hace frío pero bueno esto no es seguro ya vamos a mirar pero bueno antes o después compraremos una furgoneta grande una L2 H2 o una L3 H2 así viejita y la la campereceremos poco a poco como si ya se fuera al principio sin nada y metemos un colchón en el camping gas y unas garrafas de agua y ya está pero con eso ya vamos a a mejorar bastante ¿qué es lo que puede llamar? Antón ¿qué es dejarlo que disfrute? que está explorando que se marcha a rebola se pone una capaz de subir vamos marchamos sin ti vamos Antón vamos vamos a ver si piensas que el perro es tonto salió super listísimo esto sí pero tope también ahí está ¿ves? intacto venga vamos vámonos y ahora saldrán los haters y ya no pues no pues si no has ido con perro no hay que hacer aquí no hay que evitar no hay que hacer aquí es que es una histérica no tiene ni idea otra cosa me paro que si no voy aquí fatigado que me falta el aire subiendo la cuesta y no voy mirando la cámara Vanessa atiende aquí a la cámara hay que atender a los niños ah y los niños déjanlos que jueguen que ya a ver están con Lua que es la hermana mayor tienen que disfrutar la libertad ¿vale? sí yo soy yo un gran padre ¿o no? sí sí perdería a los niños al descuido y los hijos no sé bueno lo que os decía aunque ahora no vayamos a hacer viajes próximamente yo creo que vamos a seguir teniendo contenido para subir y voy a seguir teniendo ideas y y y eso que esto va a seguir ¿vale? que no te caiga el ánimo ya he terminado entonces la serie de los vídeos de la instalación de la batería tengo pendiente que voy a hacer un vídeo con todos los consejos que me habéis dado para mejorar y cosas que me habéis dejado en comentarios la gente con comentarios constructivos pues sí que hay cosas que voy a mejorar y voy a hacer un vídeo pues reparando todas las cosas o mejorando las cosas los detalles que vosotros me habéis dicho y que yo me he dejado ahí en el tintero tengo eso pendiente voy a publicar el segundo vídeo del viaje por Asturias a ver si ya lo empiezo a entrar ahora esta semana y lo tengo por fin de semana ¿vale? queda el viaje por Asturias y y voy también ahora a intentar hacer los fines de semana casi todos o la mayoría hacer directos ¿vale? es un formato que ahora me está gustando bastante y creo que la gente también os está gustando y para mí es divertido pasamos un buen rato en estos tiempos de confinamientos y yo tampoco tengo que editarlo ¿vale? es en directo lo malo que lo que se dice en directo pues queda en directo ¿vale? no pero da igual esto al final es pasarlo bien si yo me confundo o me pongo nervioso o lo que sea pues eso bueno no pasa nada aquí la idea es pasarlo bien y y eso programación para esta semana pues mirad os quiero también decir que el domingo a las 7 de la tarde va los chicos del movimiento Soy Caracol una parte de ellos van a hacer un directo en Youtube en su canal de Youtube del Soy Caracol del movimiento Soy Caracol y van a estar explicando en directo todas las dudas a la gente y respondiendo preguntas que tengan sobre el movimiento Soy Caracol un movimiento que busca poder pernotar libremente porque demostrando que pernotar no es acampar y que somos un turismo beneficioso esto del turismo itinerante en vehículos vivienda que dejamos beneficios y que allá donde vamos pues vamos son todo ya más pros que contras después el domingo estaré yo a las 9 con con Perdiendo Norte con Sergio de Perdiendo Norte entrevistando a las chicas de Van de Viaje que han salido desde España han salido desde Galicia han recorrido toda Europa hasta llegar a Rusia de Rusia han bajado hasta Japón y de Japón han ido por Indonesia recorriendo todas las islas entonces ya están de vuelta en España y nos van a contar todo su viaje pero bueno todo esto ya sabéis que junto a Sergio de Perdiendo Norte y serán ya cachondeo echándonos las risas y en directo así que os esperamos a todos vale pues nada chicos pues hasta aquí este vídeo improvisado os dejamos con con estas vistas de la ría de Vigo vale venga un fuerte abrazo y esperemos que estéis todos bien vale a mí hoy me han hecho la prueba del COVID y he dado negativo así que ya te puedo morrer Vanessa ala portaros mal y negaroslo siempre venga chao fruco celtiñas no veis le quité el cofre le he dejado solamente el toldo y también le quité el mueble y ahora por lo menos podemos llevar a los dos perretes aquí en el maletero la verdad que la Berlingo sigue siendo un cochazo que al final para el día a día es un coche muy práctico nosotros no tenemos hijos pero si tuvieramos hijos pues la verdad que va de maravilla es un coche utilitario super práctico la verdad que estamos contentos tiene un pedazo maletero que vamos para casa pasa que tenemos un problema porque a Antón de momento le cuesta un ir en el coche lo estamos acostumbrando pero llora bastante a ver si algunos sabéis decirnos algún consejo en los comentarios para poder acostumbrarlo a ir en el coche bueno vamos allá venga lugar no que lugar la verdad que se mete en el coche y se porta súper bien pero este macaco aún le cuesta un poco vamos allá y ahora mirad luz y luz y y y y y y